Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia actúa contra Alemania. La decisión de Berlín de expulsar a diplomáticos rusos ha causado una ira desbocada en Moscú que tacha la medida como acción hostil y promete respuestas simétricas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este 2023 ha significado un punto de inflexión para la geopolítica mundial, casi por una inercia intrínseca en la relación entre bloques y potencias. El apoyo a un bando u otro en el frente ucraniano ha traído la internacionalización del conflicto, un paso más allá en el que se desdibuja el horizonte bélico y comercial bajo un telón de influencias y alianzas en el que cada día más es imposible no posicionarse. No es la primera internacionalización de un conflicto, pero sí la más global y significativa desde que se firmara el último parte de la Segunda Mundial. Con permiso, claro, el secretismo frío se acompañó al conflicto frío durante sus décadas de casis. Prueba de ello es la resurrección de una Alemania que no tomaba partido de forma tan meridiana desde la misma fecha. Expulsión masiva. Fue significativo el anuncio de la duplicación del gasto militar alemán, que pasó de un 1% a un 2% de todo el PIB nacional el año pasado. También lo fue la decisión del canciller de enviar los famosos Leopard 2 al Donbass. Ahora, tras semanas de tensión indirecta, Berlín da otro paso en esta partida de jedrez con la expulsión masiva de diplomáticos rusos de las fronteras de Alemania. Este anuncio, que no ha tardado en ser duramente denunciado por Rusia, ha encendido una ira desbocada en las autoridades moscovitas con la frialdad y la dureza que se estila en el Kremlin y con un tono propio de Hammurabi. La redacción ha jurado una respuesta simétrica. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un miembro del Consejo del Centro Davis de Estudios de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard, quien nos acompaña esta vez. Todos los miembros de la OTAN acordaron que Ucrania sea parte de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte. Para empezar, quiero preguntarte ¿cuál crees que es el impacto de este anuncio? Y nos pone esto más cerca de que se desate una tercera guerra mundial. Bienvenido, Fredo. Gracias, Rafael. Un placer estar aquí contigo. Al contrario, yo creo que cuando hay certidumbre geopolítica, entonces hay paz. Y una de las razones por las cuales ha habido paz en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, con dos pequeñas excepciones, que es Yugoslavia, relativamente pequeñas, y la invasión de Ucrania, es porque existe la OTAN. Y la OTAN, la Unión Soviética y después Rusia sabían que no podían derrotar a la OTAN convencionalmente o militarmente en general. Y es por eso que Europa gozó y ha gozado de una paz sin precedentes. Entonces, el hecho de que había una brecha ahí, un gap, dicen que la física, tanto como la política, odia a las brechas, odia a la incertidumbre. Y Ucrania era una zona gris. Entonces, como no había una definición del estatus geopolítico de Ucrania, entonces, por eso se hizo una tentación para el Kremlin atacarla, así no más, en el 2014, pero especialmente ahora en febrero del año pasado. O sea, que tenía que pasar tarde o temprano, Fredo, esto que pasó en Ucrania. No tenía que pasar. O sea, es básicamente una opción que tomó Vladimir Putin, por razones que los sovietólogos seguimos debatiendo. Pero el hecho es de que si Ucrania hubiera estado en la OTAN antes, o sea, no estaba preparada Ucrania para la OTAN. Eso es claro. O sea, no era Polonia, no era Lituania, no era Chequia, donde ellos estaban en un plan social, político, bipartidista, tripartidista, las coaliciones, todas querían entrar a la OTAN. Y es por eso esta definición geopolítica de los demás países. Pero la pobre Ucrania estaba apenas construyendo su... era un estado independiente desde el 91, pero no tenía una nación-estado. Pero después del ataque de Rusia, Ucrania ya está definida. Entonces, ya está preparada para entrar a la OTAN. Entonces, yo creo que sí, Ucrania definitivamente va a entrar a la OTAN tarde o temprano en la cumbre de Bucarest en el 2008. Se anunció que Ucrania iba algún día a entrar a la OTAN, pero no le dieron fecha. Y como has dicho aquí, ahorita Stoltenberg es la primera vez que visita a Kiev y son las palabras mayores. Eso es un parteaguas. Sí. Fredo, el año pasado cuando estuve en Ucrania, un ucraniano me decía que Vladimir Putin había logrado lo que ningún presidente de Ucrania pudo en 30 años, lograr que los ucranianos se unieran y formaran un frente común contra Rusia. No todos, obviamente. Podemos hablar de quienes apoyan a Rusia, sobre todo en el este del país, quizá algunos en Crimea también. Pero ¿podemos decir, Fredo, ya que el ataque de Vladimir Putin ha sido contraproducente en casi todos los sentidos? Totalmente, totalmente. Es un fracaso geopolítico, histórico, yo diría civilizacional total. O sea, cuando el referendo en Ucrania ocurrió para independizarse en noviembre y diciembre del 91, algo así como el 90% de los ucranianos que votaron, votaron por independizarse de la Unión Soviética. Eso fue básicamente el último campanazo de la Unión Soviética. Y lo chistoso es que las provincias del este también, y Crimea, votaron en su mayoría por independizarse de la Unión Soviética. El problema está en que, como tú dices, los presidentes Kravchuk, en paz descanse, era mi amigo, Kuchma, Yushchenko, etcétera, no podían como que construir una nación viable geopolíticamente hablando. En varios sentidos, Ucrania estaba confundida. Si uno veía las encuestas de esa época, la mitad pues no tenía una opinión muy firme. El 25% querían unirse a la Unión Europea y a la OTAN, al occidente, y el otro 25% estaban muy cómodos con Rusia. Todo el espacio mediático de Ucrania en esa época era en ruso. Yo recuerdo estar en Ucrania y todos los canales eran en ruso, etcétera, ¿no? Los periódicos principales, todo. Ucrania no se sentía amenazada por Rusia hasta, obviamente, el 2014, ¿no? El febrero del 2014, cuando Rusia tomó Crimea, y especialmente ahora sí. Tu amigo e interlocutor con el que hablaste tiene toda la razón. Vladimir Putin, de hecho, es el arquitecto del renacimiento de la nación-estado llamada Ucrania. Ciertamente. Bueno, y también hablar del hecho de que muchos rusos tienen familia en Ucrania y hay muchos ucranianos que se consideran culturalmente rusos. Ahora, países como Estados Unidos, Alemania, Polonia, han estado tomando acciones decisivas que van más allá de proveerle asistencia financiera a Ucrania. Tú lo sabes muy bien, han enviado aviones, tanques, municiones, han entrenado soldados ucranianos, les han otorgado mejores armas. ¿Era inevitable, Fredo, que poco a poco aumentara este apoyo militar abierto para Ucrania, dada la situación en el frente de batalla? Sí y no, porque todo depende de la política doméstica de los países aliados. Si hubiera habido otro presidente en Estados Unidos, ¿quién sabe qué hubiera sucedido? Lo bueno es que el equipo de Biden estaba muy comprometido con Ucrania. En lo personal, Biden ha tenido muchos años a cargo de la política ucraniana durante Obama. Antes de eso, era el presidente del comité en el Senado de Relaciones Exteriores. O sea, es un viejo colmillo. Entonces, por eso Biden, pero hay otros países, Francia, por ejemplo, Macron, aunque habla y va a China y hace declaraciones y quiere tener protagonismo, pero el hecho es de que solamente el 1% del presupuesto militar francés ha ido a apoyar a Ucrania. Estados Unidos es 40 veces más que Francia, 40. Y eso que Francia es la segunda potencia, la tercera, perdón, militar de la OTAN. Entonces, pues Gran Bretaña, Estados Unidos han apoyado a Ucrania desproporcionalmente y Polonia, Lituania, Chequia, de hecho Estonia se ha gastado entre el 30 y el 50% de sus presupuestos militares en apoyar a Ucrania, comparado con Francia, que es el 1%. Eso habla volúmenes de quién está tomando el liderazgo en el occidente. Eso de que, eso en el minuto que nos queda, Fredo, lo que dijo Stoltenberg de que el objetivo principal es que Ucrania prevalezca. ¿Qué significa exactamente en la práctica? ¿Y es realmente posible eso? Sí, yo creo que es bastante posible. Este, y Stoltenberg yo creo que estaba reaccionando más bien a lo que tuiteó Víctor Orban de Hungría, cuando dijo que no lo habían consultado o algo así. Hungría ha sido el niño malo de la OTAN ya muchos años, ¿no? Pero sí hay un consenso en los 31 miembros de la OTAN. De hecho, ahorita que Finlandia se unió a la OTAN oficialmente, en la mayoría de los parlamentos europeos, el voto fue unánime, unánime para aceptar a Finlandia en la OTAN. Entonces, Víctor Orban, pues posiblemente ni siquiera sea primer ministro cuando ya se dé el voto en los parlamentos, uno por uno. Pero eso ya no importa tanto. O sea, una vez que un país es invitado a la OTAN, Estados Unidos les garantiza su seguridad bilateralmente mientras se organizan los parlamentos de los demás aliados, de los otros 30, ¿no? Y yo creo que Ucrania sí. Lo más probable es que Ucrania gane esta guerra. Le agradezco muchísimo a Fredo Arias King, presidente del Instituto Kasla en Praga y miembro del Consejo del Centro Davis de Estudios de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.